Y hablando de inmigrantes, hoy es jueves de inmigración y la abogada Alma Rosa Nieto nos advierte sobre los riesgos de autollenar, es decir, que usted solo llene la solicitud de ciudadanía, ya que de cometer algún error podría tener repercusiones graves. Cuéntenos, abogada. Hola, ¿qué tal? ¿Está pensando en hacerse ciudadano de Estados Unidos por fin, quizás después de muchos años de residencia o acaba de cumplir el tiempo necesario y quiere enviar su solicitud? Y a usted se le hace fácil llenar el formulario. Primero, hay un nuevo formulario. Segundo, no se fíe de UCIS. Las preguntas en el formulario, algunas son básicas, comunes y corrientes, y otras son capciosas. Otras preguntas pudieran meterlo en problemas. Así es que vea muy bien la solicitud, vea la pregunta, y en veces UCIS está haciendo la pregunta para saber una de dos cosas y quizás hasta reabrir su caso de residencia. Así es que asesórese muy bien antes de enviar su solicitud. Y si tiene alguna pregunta sobre alguna de las que están en la lista, mejor no conteste. Asesórese primero. ¡Gracias! ¡Gracias!